Queremos hacer esta pregunta y que es muy importante que la respondamos antes de arrancar oficialmente y es ¿qué es la analítica digital? La analítica digital es el análisis de datos cuantitativos y cualitativos de tu sitio web que motiven la mejora continua de la experiencia online de tus clientes y potenciales clientes y esto se traduzca en el logro de tus resultados deseados. Esta definición es extracto de un libro especializado en analítica web y en bases de datos, por lo tanto esta es la respuesta más directa o más centrada a lo que es la analítica web. Vamos a fragmentar esta frase en varios aspectos y vamos a dividirlo en tres puntos. Primero, análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Segundo, mejorar la experiencia de tus clientes. Y tercero, obtener logro de los resultados deseados. Si hablamos de la parte de análisis cuantitativo y cualitativo, cuando digo cuantitativo, hablamos de una cantidad. Si hablamos de la parte cualitativo, hablamos de la parte de calidad y la correlación que van a tener estos dos. Si en mi sitio web hay una cantidad de mil visitas diarias, quiere decir que el resultado de cantidad es muy bueno. Pero que si de esas mil visitas solamente compra una persona, quiere decir que la calidad es muy mala. Por lo tanto, estas dos tienen que estar correlacionadas sí o sí. Otra cosa que si, por ejemplo, en mi página web hay 10 visitas diarias, tengo una cantidad relativamente baja de visitas. Pero si de esas 10 personas, 3 personas hacen compra, quiere decir que por más que mi cantidad sea baja, mi calidad es muy buena. Bien, por lo tanto, esta es una base o un estandarte a la hora de analizar las métricas, a la hora de analizar los números y poder sacar conclusiones. Mejorar, ¿qué significa? Optimizar. Siempre debemos estar mejorando la calidad de nuestro sitio web, la diagramación. Todo lo debemos mejorar hasta los pequeños aspectos y eso es lo que hace valioso un sitio web. ¿Y qué es optimizar? Cumplir los objetivos. Cuando nosotros optimizamos y mejoramos, nuestro objetivo se cumple. ¿Y qué es optimizar?